muy buenas a todos hoy vamos a hacer un video del nuevo jugador que ha salido que es tonicross que me parece que es buenisimo vale totalmente la pena cuesta aproximadamente 100 mil monedas 110 mil monedas como dije la semana pasada vale la pena? sinceramente si vale la pena porque yo no soy un tipo que tenga así millones de monedas es lo que más me gusta es que ahora tiene defensa o sea tiene 75 defensa no tendrá tanto físico o sea puedes cambiarlo después por condomidad en el segundo tiempo en los 10 últimos minutos pero tiene un 90 de pase 7 de velocidad 84 de tiro 83 de regate o sea es un buen jugador pero eso puede ser una cosa que Tony no va a salir como en los toti o sea ya sería ya demasiado estúpido hacer esta carta y sale el toti así que ya Tony no va a salir en los toti obviamente no es obvio bueno ya acá la empecé ya tenía jugadores ya de un lado pues me falta ese que ira ay que ira es caro es un poco carito no sabe cuánto estamos menos ya le he empezado un poco para que el video no sea tan largo 9000 9000 mientas tío es muy caro pero bueno si vale la pena o sea yo no lo voy a cambiar por Fernandinho o sea si o si no quiero cambiar por Fernandinho ya está me falta uno de química tío me falta uno de química vamos a ver bien tenemos MSO o sea ya está me ha salido casi muy barato o sea me ha salido demasiado barato todos esos son intransferibles la mayoría lo hagamos el pack ya lo abrimos al final no no al final al final al final a ver el otro que me el otro me falta mucho ah verdad tengo un Georgina en la lista me falta Silva eos le hacen unas 35.000 monedas más o menos Silva ya es tarde así que hay que hacerlo al toque no 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 ya está menos de 39 está menos de 39 ahí en 36 menos de 36 no 36 36 me falta neto también neto neto la voz me está matando o sea no puedo hacer un video así que vergüenza la voz me está matando pero está baratísimo o sea sale muy barato Tony no no está tan barato tampoco ya 3600 3600 3600 3700 3700 ya lo vamos a terminar ya sale baratísimo que más me falta a Georgino que lo tengo ahí está me falta a Bill Luiz acá tengo un Georgino tengo un Georgino el de Chelsea tengo uno por acá vamos a ver por acá está ahí está enviar vamos a ver tío ya vamos a terminar terminar el toque la química me va a llegar pero facilísimo acá está ya este es el fernanillo que tenía antes o sea lo voy a dar porque ya no lo necesito vamos a ver qué más podemos a David Luiz David Luiz que debe estar de que el mismo más o menos pero ahora vamos a ver David Luiz ah no salen los esperense un segundo por favor concha de su madre ah mi voz ya ya no importa este vamos a ponerlo al toque tenía 218 mil terminé así ya está ay no me falta este fuck vamos a buscarlo al toque debe estar 15 mil he visto que está 15 mil yo sinceramente a este jugador me parece que es buenísimo me parece que es muy bueno a más barato en la vida real pero en el fifa si es una mierda o sea no tiene ni tiro ni velocidad o sea es malísimo más barato es a 15 mil pero es una estafa o sea que le habían puesto tan poca velocidad hasta le ganó en velocidad a Modric en en su octavo y final lo alcanzaba 16 mil ya está tío ya tenemos a Tony tenemos a Tony Kroos Tony Kroos donde mierda ay ahí está puta ay miren esa mierda que acaba de pasar ahí sale Berratti no sé qué hacía ahí fue pero perdón chicos vamos a esperar un segundo a ver chicos ya volvió vamos a hacerlo al toque yo lo había cambiado y sal de la nada apareció ahí qué virus acá está ya ya está uy era 80 miércoles era 80 ya está ya está ya está chicos bueno adiós Fernandinho pero así son las cosas felicidades vamos a ver si ahí está sinceramente para mí vale la pena todo vamos a ver caminante caminante Messi no no ahí está vamos a ver cómo le pongo la tienda vamos la de 85 me costó 80 mil con los jugadores que tenía o sea esta era una 100 mil y la de 83 está más barata vamos a poner los packs y a irnos 1 2 este vamos a ver si caminante no nuestros packs son una mierda oh van a ir vamos hola col rentamos algo gaitán bueno no está mal no está mal ya en este por lo menos que me un panel por lo menos por lo menos por favor un caminante por favor no no un panel vamos pico 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 de mierda bueno si lo vendo ya uuuh jorgen vamos bueno vamos a poner a Tony Cruz al toque y ya bueno chicos así iría el equipo con Tony acá y acá un defensa acá podemos poner a a Van Dijk pero pienso que si lo ponemos ahí también a Varane puede ser pero Varane es un poquito más caro o sea Van Dijk no da la química no da la química Van Dijk no da la química podemos poner a Van Dijk o coger las monedas del división e ir por Varane a ver si ponemos a Varane acá 98 pero esperen 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 tiene 6 pero si ponemos este acá tiene 7 tiene 7 bueno nos quedaríamos con Van Dijk por ahora es que había una fórmula para poner la química pero no me acuerdo ah supongo supongo poniendo esta acá ah y poner acá Courtois si cambiara a Tercein por Courtois bueno ya lo veremos después chicos aquí está Tony está baratísimo merece la pena o sea tiene vamos a ver tiene 94 de tiro largo 94 o sea tiene igual que Messi tiene igual que Ronaldo defensa tiene entrada 83 marcaje 68 o sea no es tan tan defensivo pero ya tengo a Fabinho o sea si tienes uno defensivo ya la seslina con Tony reacción 90 agilidad 70 pero pase es tiene todo el pase barría 70 o sea no es tan defensivo pero si funcionaría mi 183 o sea es muy alto es más alto que Fernandinho si mi monedas vale la pena por ahora que Pogba está casi medio millón y Cante también está por ahí más o menos pero bueno lo dejamos así vamos a ver qué hacemos ponemos a Corteau aquí quizás nos da la química y nada volvemos a vernos en el siguiente video en mis recompensas adiós